Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las de copas y el caballero de bastos en las lecturas del tarot. El as de copas es una carta que representa el amor, la felicidad, la paz interior y la intuición. Es un símbolo de nuevas emociones y la posibilidad de un amor verdadero. Esta carta también puede indicar el comienzo de una relación o un nuevo capítulo emocional en la vida del consultante. El caballero de bastos es un arquetipo de energía, aventura, creatividad y acción. Esta carta representa la búsqueda de nuevos desafíos, la motivación y el impulso para seguir adelante. También puede indicar un cambio repentino o un viaje que cambiará la vida del consultante. La combinación de las de copas y el caballero de bastos sugiere una nueva energía emocional que impulsa al consultante hacia la aventura, la creatividad y la búsqueda de nuevos horizontes. En el amor, puede representar el inicio de una relación apasionada y emocionante. En lo profesional, indica un impulso para buscar nuevas oportunidades y desafíos. En la vida en general, esta combinación señala la necesidad de seguir los impulsos del corazón y estar abierto a nuevas experiencias. En resumen, la combinación de las de copas y el caballero de bastos enfatiza la importancia de seguir los impulsos emocionales y buscar nuevas oportunidades de crecimiento y aventura en todos los aspectos de la vida. Gracias por mirar.